Juntos tú y yo en el sueño No hay peligro, no hay motivo Puedes hacerlo, puedes hacerlo Ven un poco más, saca de mí Un poco más, un poco más Lavarás como hoy Seremos uno los dos Esta noche necesito mucho más de ti A que yo no me estoy Ahora estoy aquí Déjate llevar Solo así podrás llegar Juegos tontos y palabras Tú me hablabas, yo te hablaba ¿Dónde tú vas, boy? ¿Por dónde tú vas, boy? No importa qué asunto Ellos, ellas, siempre juntos Todo por nada Todo o nada Si eres bueno como siempre Que esté Un poco más, un poco más Lavarás como hoy Seremos uno los dos Esta noche Esta noche necesito mucho más de ti One big love to ya, baby A que yo no me estoy Ahora estoy aquí One big love to ya, baby Llévate y lleva Solo así podrás llegar Yo no me estoy Un poco más, así podrás llegar Un poco más, un poco más Guilherme No me estoy Cuidete es inteligente Mucho más de ti A que ya no bastó Ahora estoy aquí Esta noche necesito Mucho más de ti A que ya no bastó Ahora estoy aquí Déjate llevar Solo así podrás llegar Solo así podrás llegar Solo así podrás llegar